Yo creo que, viste, te acostás a la noche como que se olvidan de todo algunos periodistas, ¿no? Se resetean y se olvidan de todo, o por lo menos lo que sucedió hace algunos meses. ¿Por qué a qué te referís? Nacis Pasos, en varias oportunidades, también hizo sentir muy incómoda a sus compañeras de trabajo. A Noe Antonelli, por ejemplo, a Analia Franchin, y también hizo escenas en el aire, cuestionando, cómo preguntaban, o si podían hablar de política, o si estaban suficientemente preparadas. ¿Es la misma persona o yo vi otra cosa? Bueno, en su momento... A ver, Nancy Pasos viene a decir escaneo a sus compañeros cuando ella en más de una oportunidad lo hizo con sus propias compañeras. En su momento, Nancy Pasos, hablando del machismo, estaba hablando a Analia Franchin en su momento, y estaba contando, corríganme si me equivoco en alguna palabra, en alguna frase, estaba contando que su papá era muy machista y estaban hablando de los violadores. Y Nancy Pasos, en su momento, le dijo algo así como que, bueno, si tu papá era machista, tu papá era algo así como un violador. Igualmente hay una pica tremenda entre Analia Franchin y Nancy, que no tienen un temita hace rato, ¿no? Ahí decís el carajo. Sí, aparte, como dijo Cora, fue con varias compañeras. Mirá, anoté varias de las frases, coincidí en una sola, con Nancy, en la que nadie orina agua bendita. Después todo lo que dijo, no estoy de acuerdo en casi nada. No la despidieron, o sea, Tamara en todo caso se sintió echada, pero cuando Beto pide unos días de vacío... No, para, paremos, paremos con el machismo. Eso, paremos. No terminamos las cosas a ver si tenés vagina o si tenés pene, basta. Tal cual. Todo se tiene razón por la razón misma, pero no por cómo visualizamos el género. Bueno, acá lo tenía anotado eso. No es una cuestión de género. Ah, basta, viste. Acá él considera... Es culpable porque es hombre. No, no es así. Y él considera que dar unos días le hace bien a todo el grupo, inclusive al trasero de él, como dice Nancy. Sí, sí, sí. ¿Y dónde está lo malo? Bueno, eso es raro, ¿no? Escuchar a Nancy decir, está cuidando su propio trasero, Beto Cacela. Cuando en realidad, como decimos, es un hombre que siempre respaldó a sus compañeros, luchó por los derechos de todos. Digo, ¿está mal también defender y cuidar el programa? Que encima de temporada tiene bendita. ¿Me entendés? Digamos, es realmente un lugar que cuidar mucho. Seguro, ahora, un dato además para sumar. Como nadie renuncia por mensaje de WhatsApp, nadie despide por un mensaje al aire. Digo, hay relaciones, yo entiendo que estamos en un tiempo de flexibilizaciones y ley bases y todo eso. Sí. Pero hay formalidades que aún se deben cumplir. Por lo tanto, hoy por hoy, ni está despedida ni renunció. Otro punto más que ayer averigüé. A ver cuál, Luis. A Tamara Pettinato la pide Beto Cacela. A Tamara Pettinato, cada tanto se plantean claramente cuando hay que renovar el panel o alguno se va. Y hay que sumar a alguien nuevo porque quedó un lugar vacante. Y en su momento se venía hablando de Tamara. Con esto quiero decir que a Tamara, que era tal vez una percepción, una versión que teníamos, no la puso nadie ahí. Entonces digo, difícilmente alguien que haya pedido por un colaborador lo vaya a echar así nomás. Pero hasta si así fuera, supongamos que tenía una expectativa que no la cumplió al aire. Tampoco está mal hoy Tenenbaum, por ejemplo, decía de su compañera, es inmanejable. Bueno, no está ni bien ni mal es lo que le pasa a Tenenbaum con respecto a esta situación de Tamara. Queremos compartir con vos, gentileza de intrusos, bueno, la nota que le hicieron a Beto Cacela, en donde también se expresa con respecto a los dichos de Nancy Pasos. Fijate lo que dijo Beto. ¿Cómo estás con todo lo que está pasando? Muy bien. Muy bien. ¿Quedó afuera, Tamara? No sé por qué a partir de ayer a la noche yo me desligué y que se haga cargo el canal, como corresponde, por otra parte. En los canales tradicionales, esto lo resuelve el canal. Yo me meto demetido con temas salariales, con temas personales, con temas laborales, me meto y trato de resolver y hasta les ahorro el problema a veces a los que están por arriba mí. ¿Y qué te dijeron desde el canal, desde tu producción? ¿Quedó afuera porque se había dicho temprano que le habían dado una semana de vacaciones? Sí. Pero después... Ayer me dijeron que hubo una discusión, que no, que no lo aceptaba, que se sentía despedida, ¿verdad? Bueno, dije, chao, yo ya está. Todo lo que podía hacer lo hice, así que ahora, por arriba mío. ¿Te cansaste? ¿Te hartaste de la situación? Sí. ¿Con ella en particular? No, me cansó la situación. Que haga lo del canal, que decida. Yo soy un empleado más. Me tomo atribuciones que no me corresponden. Me sale por mi naturaleza, pero listo, ya está. Después de ayer, hasta acá ofrezco. Beto, hablamos con Nancy Pasos, que ellos hablaron con el productor ejecutivo de tu programa, y dijo que vos te querías hacer el bueno, pero que eras el responsable de todo lo que había pasado. ¿Dijo Nancy Pasos? Lo que diga Nancy Pasos me importa. Tres carajos. ¿Crees que tiene algo personal con vos? No, no me importa. Imaginate que estoy tratando de resolver esto y voy a opinar de Nancy Pasos, ya es muy... Dijo que era una muestra del patriarcado, del machismo. No me importa. No puedo opinar de Nancy Pasos. Estoy demasiado agotado para opinar de lo que opina Nancy Pasos. La verdad, pocas veces se lo vio así a Beto Cacela, ¿eh? Me acuerdo una vez que había tenido una re pelea, ¿con quién era? ¿Con el negro oro? ¿Con quién era? Con Ventura tuvo una cuanta. Con Chiche Selvun, ¿con vos? ¿Con quién era? Con Ventura tuvo. ¿Ahora cómo están las cosas? Más de una década. ¿Vos decís una re pelea? No, la pelea. La pelea. La pelea. La pelea. Uno después los amigos, Facundo, tu hijo. Y Franco, el hijo de Beto. Ah, los hijos. Bueno, qué bien. Se confabularon. Sí. No nos pusieron al tanto que nos iban a cruzar al aire. Y cuando me quise dar cuenta estaba Beto del otro lado. Sí. ¿Y cómo lo sentiste ahora diciendo que le importa nada lo que opinan Nancy Pasos? Son lugares difíciles de ocupar, ¿no? Sobre todo cuando se trata de compañeros de trabajo. Cada uno ahí... Acá no solo que hay que arriesgar una postura frente a la sociedad, sino que tenés que arriesgar tu continuidad muchas veces laboral. Pero yo digo... Acá Beto está cuidando el programa. ¿Cómo? Acá Beto está cuidando primeramente el programa. Un programa. ¿Pero qué son los programas? Un programa son fuente de trabajo. Por supuesto. Sí, claro. Yo te digo una cosa. O sea, si Tamara, cuando pasó todo el tema del video, le pidió gentilmente a la producción, mira, yo hoy no quiero aparecer, me quiero ir, no estoy cómoda, denme unos días. Y se asentó en la televisión por varios días. Sí. Digo, ¿está mal también escuchar a la producción y al programa y a la cabeza que es Beto Cacelo, que te diga, mira, tomate una semanita más y después volvé? Digo, ya que ella pidió en su momento, ahora está pidiendo del otro lado. Digo, es un dar y recibir también. Sí, además la semana pasada, perdón, la semana pasada, ella el viernes anterior ya lo había pedido porque dos fines de semana por mes se iba a Chubot, donde es justamente su pareja. Pero cuatro días de la semana pasada los pidió para no volver en medio de tal vorágine informativa y se los dieron. Digo, no se trata de, no era un despido de no vuelvas nunca más. Permitínos aflojar. Claro. Pasó el viernes y el lunes, vamos a decir. No, pero el enojo de Beto. El viernes y el lunes, Beto, se fue para el orto de su propio programa. ¿Por qué? Porque dijo, me voy, angustiado, cansado, pesado y no parece que estuviese haciendo un programa de humor. Entonces venía hablando de eso. Y aparte que ella no lo llamó, él había dicho, comunicate conmigo y nos ponemos de acuerdo. Digo, parecía como que se borró. Cualquiera de nosotros que tiene un problema en un trabajo, lo habla en el trabajo. Claro. Consensuado. Pero también está bien retirarse a los cuarteles de invierno cuando está todo detonado. Sí, claro. Porque hay algo, a ver, es como una especie de duelo cuando pasan estas cosas. Sí, claro. Hay una figura que murió de Tamara Petinati y nace otra. ¿Me entendés? Hay una situación. Y está bien retirarse un poquito. Igual se puede despedir a una persona que no tiene un contrato, que está a bolo, que está a bolo actoral. Ayer, vos lo leíste conmigo, el mensaje que me manda. Sí, bueno, tengo entendido que no la echaron. ¿No la echaron? Se la sacaron de encima, no la echaron. A ver, a ver, a ver, si alguien se perdió, si alguien anoche se perdió, bendita, acá hay un pedacito, justamente en donde Beto habla y se lo ve realmente angustiado. Está muy tocado con esta situación, fíjate. Ojalá tipo miércoles ya no te haga hablar más de Tamara Petinati. En este sentido. Después, si me gusta cómo se viste, qué opino de, no sé, no de este tema. Ojalá. Pero por ahora, a mí, me baja la defensa. Yo estoy cansado. Haría este programa sentado hoy. Te juro, vos me abrís acá y me sale una Tamara. No por ella, por el tema, ¿viste? No es contra ella. Porque me parece, yo no la conocía bien, pero me parece que se ofende fácil. Y en uno de los mensajes dice, yo así no acepto, no voy más. Tomo yo ese porque el productor ejecutivo tiene la obligación de decir, mirá, esto estoy hablando con Tamara. No es del cahuete, me tiene que reportar. Claro. Tengo esto, no quiere venir más. No acepta los días que le estamos bien y no quiere venir. Bueno, lo lamento. Ahí le dejo un mensaje. Yo le dejo un audio. Yo lo decidí, Tamara. No fue el productor, ¿eh? Y me parece lo más sano. Y creo que dejo un segundo audio. Digo, ahora, si vos no querés venir más, a mí me da igual. Vos ya verás qué hace con tu carrera. Así que yo a partir de ahora, 9 y 5 de la noche, dejo todo en mano. O de la producción ejecutiva, o del canal que son mis superiores. Hasta acá, como casi siempre hago, veo si tomo la rienda de la mejor manera que se puede para todo el mundo. En este caso, yo me bajo acá. Se la sacaron de encima, ¿no? ¿A alguien le queda alguna duda que era un problema, Tamara Pettinato? Porque, digo, en un programa que vos tenés que opinar de absolutamente todo. Para mí, después de los videos. Ponele que tenían dudas, pero encima el domingo se filtra un tercer video. Digo, yo por lo menos, capaz que, si alguien piensa algo distinto, dígamelo. Yo pienso distinto, ¿eh? Pero la opinión de Tamara Pettinato para mí quedó totalmente... A partir de esto, claro. Para mí, no la escucho más. No me interesa saber la opinión de Tamara Pettinato de ningún tema, porque... Pero espera, digo... Se cagó en toda la gente que se... Con los pibes que se mueren de hambre. Se cagó en todo. Mientras la Argentina se prendía fuego, tomaba cerveza con el presidente. No se le ocurrió decir que este tipo tiene que estar laburando. Pero, Diego, ella es la que lo tiene que cuidar a Alberto Fernández, Diego. Ella es la que lo tiene que cuidar al presidente. Para mí, siendo comunicador... Una piba de 30 años cuidando a un señor de casi 70. Para mí, siendo comunicador, estabas en la Casa Rosada. Si te juntás en un bar, perfecto. Para mí no hay nada privado ahí. Pero, Diego... Es lo que dice Alberto, que no se filtre más video. Pero, Diego... Si es en la Casa Rosada, para mí... Diego, está lleno de periodistas que van a escuchar ópera con Milley. O sea, lo mismo de los periodistas que van a escuchar ópera con Milley. Están perdiendo el tiempo. También, Diego, es lo mismo. Y está lleno de periodistas que iban a ver fútbol con dos. Pero, pará, Diego, lo dijo... Bueno, todo es horrible. Existió una época de pandemia también, donde hay ingresos y salimos. Pero esos videos... Pero para pará, bueno, para pará. Conozco un montón de gente que truchaba los permisos para salir en pandemia. Esos videos no fueron hechos en pandemia. Eso es importante. No, pero hay otros registros. Fueron con una Argentina con 50% de pobreza. No, no, es verdad. Esos videos no son en pandemia. Pero hay registros en pandemia donde hay ingresos de Tamara Petinato al lugar. Eso es caravísimo. Y en pandemia muchos bajaban con bolsitas. Y acababan con un perro para pasear. Hablando de perro, tiene cuatro patas, cola y ladra. Es un perro. Pero Diego, me parece... Entró en plena pandemia la Quinta de Olivos, no supo explicar. Pero el hambre de los niños es lo culpa de Tamara. Pero para, 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 para. Hablamos hoy algo con Damián Rosco y me parece que también es el injusto endosarle a Tamara Petinato los errores grosísimos de gestión de Alberto Fernández. La posibilidad de un delito con los seguros. O la posible golpiza Fabiola. Y me parece que en el bartoleo de todo esto, y sirve para hacer un escenario y un telón de fondo donde ahora sí tenemos un 55% de pobreza y no implica que veníamos de Suiza, ahora sí tenemos la caída industrial, ahora sí tenemos la caída de la construcción, ahora sí tenemos desempleo. Y parece, liberaron el precio de la garrafa. Nadie habla de la garrafa cuando llega la familia más humilde. ¿Por qué? Porque Tamara es la culpable del país. No, no, pero para nada. Nadie está diciendo eso. Simplemente quizás la gente esperaba que Tamara se siente como es Tamara y que diga, la verdad, si tuve algo o no tuve algo con el presidente, es tema mío. Lo que sí quiero pedir disculpas es, muchas personas estuvieron en pandemia, no pudieron despedir a los suyos, yo estaba saliendo dando vueltas. Eso, eso, esa disculpa. Sabés qué, a mí me hubiera gustado, sabés qué, escuchar al juez que diga, el señor Alberto Fernández tiene que ir detenido, como corresponde. La ley dice eso. Entonces, ¿qué me importa, Tamara, la decisión de Bendita TV? Vamos, nadie habla del juez, nadie habla de la justicia. El tipo cometió un delito adentro. Si yo hago lo mismo, voy adentro. Entonces, no jodamos más, no desviamos el foco de donde tenemos que ver. ¿Cuáles son los términos? Muy fácil, ¿eh? Violencia de género y corrupción. Bueno, por violencia de género, simplemente con el testimonio de la mujer tenés que ir adentro. ¿O no? André Nara fue adentro. Estás en el 7. ¡Gracias por ver el video!